Que pronto pagaste lo que hiciste Te encuentro llorando tu fracasón Después de ver sufrir cuando te fuiste Hoy tengo quien llene mi pecho de amor En la revancha fue donde yo te gané Porque el destino cruel te castigó Mientras yo soy feliz, tú sufres por mi amor Y yo triunfé porque ya te olvidé Que pronto te ha cobrado tu sabiduría Tu deuda de engaños y mentiras Lamento tu dolor, mas no es el mío Lo siento, no puedo hacer nada por ti En la revancha fue donde yo te gané Porque el destino cruel te castigó Mientras yo soy feliz, tú sufres por mi amor Y yo triunfé porque ya te olvidé En la revancha fue donde yo te gané Porque el destino cruel te castigó Mientras yo soy feliz, tú sufres por mi amor Y yo triunfé porque ya te olvidé En la revancha fue donde yo te gané Porque el destino cruel te castigó Mientras yo soy feliz, tú sufres por mi amor Y yo triunfé porque ya te olvidé Y yo triunfé porque ya te olvidé Mientras yo soy feliz, tú sufres por mi amor La otra noche me quedé mirando encima Miles de estrellas lo adornaban por doquier Y en una de ellas se detuvo mi mirada Y a esa estrella con mi vida compare Imaginé que aunque miles de luces La cortejaba con devoción Me pareció verla muy triste Tan sola y triste como yo Y aunque vivo rodeada de tanta gente Me siento sola y sola estoy Déjame creer hermosa estrella Que también tú te sientes cómoda Ay estrellita, qué solitaria Está mi vida sin su amor Si allá en el cielo Si allá en el cielo te veo muy triste Como no me sentiré yo Sin un beso de sus labios Ni de su cuerpo el calor Estrellita, estrellita Estrellita, estrellita Ay estrellita, qué triste estoy Deja que piense Que me imagine Que tú te sientes como yo No hay tesoros que me brinden alegría Ni alegrías que me puedan contagiar Y mis ojos se humedecen sin motivo Y esta pena Nada me la ha de quitar Y aunque vivo rodeada de tanta gente Me siento sola y sola estoy Déjame creer hermosa estrella Que también tú te sientes cómoda Ay estrellita, qué solitaria Está mi vida sin su amor Si allá en el cielo te veo muy triste Como no me sentiré yo Sin un beso de sus labios Ni de su cuerpo el calor Estrellita, estrellita Ay estrellita, qué triste estoy Deja que piense Que me imagine Que tú te sientes como yo Deja que piense Que me imagine Que tú te sientes como yo 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 Que yo solo quiero soledad Que no es justo que mis años Me sienten desde peldaño Viendo la vida pasar Que no hay ese que merezca un amor De tanta entrega con tan poco que esperar Pero es que ellos no comprenden La locura de este amor No imaginan No imaginan lo que siento Y se llenan de temor Pero es que ellos no comprenden Y me vienen a tratar de aconsejar Y yo les cierro las puertas Y sola en mi cuarto me pongo a soñar Y no escucho a nadie A nadie que quiera Que yo no te quiera Aunque muera de pesar Ni quiero que nadie Nadie que me quiera Me diga que olvide Tu nombre jamás Es que mil veces prefiero Solo el roce de tus labios O una mirada de amor Que mil noches de placeres Que pretendan ofrecerme más ¿Con quién no quiero yo? Yo no cambio los minutos Que tú y yo pasamos juntos Por toda una eternidad Que se reviente la gente O aquel que aún se piense Que nos puede separar Y no escucho a nadie A nadie que quiera Que yo no te quiera Aunque muera de pesar Y no escucho a nadie Y ni quiero que nadie Nadie que me quiera Me diga que olvide Tu nombre jamás Y no escucho a nadie Y no escucho a nadie A nadie que quiera Que yo no te quiera Aunque muera de pesar Ni quiero que nadie Nadie que me quiera Me diga que olvide Tu nombre jamás Y no escucho a nadie Y no escucho a nadie A nadie que quiera Que yo no te quiera Y no escucho a nadie A nadie que quiera Que yo no te quiera Aunque muera de pesar ¡Jamás! Infeliz y amargada, sufriendo lo indecible La vida se me apaga y yo no sé qué hacer Sin ilusión ni fuerza, sintiéndome cernado Como cero a la izquierda Un desfoco no más, hasta que reaccionado Dije, miré con rabia, dije, sentí valiente Y al diablo te mandé Pero qué buena lección, cariño Por poquito me morí No sabía, no sabía Lo que iba a hacer con mi vida Me dio loca, me volví Pero qué buena lección, cariño Por poquito me morí Con tus colegos voy a dar El chance otra vez que se muera por ti Abatida y dolida Humillada y sin fuerza Cómo pude tan lejos Dejarme así llevar Ni sombra de mí misma Ni sombra de mí misma Ni yo me conocía Se murió mi alegría Mi sonrisa y mi paz Hasta que reaccioné Y me sentí ser yo Y ya no más me encontré Y al diablo te mandé Pero qué buena lección, cariño Por poquito me morí No sabía, no sabía Lo que iba a hacer con mi vida Me dio loca, me volví Pero qué buena lección, cariño Por poquito me morí Con gusto le voy a dar El chance otra vez que se muera por ti 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 Se muera por ti Mira qué buena lección, cariño Por poquito me morí No sabía, no sabía Lo que iba a hacer con mi vida Me dio loca, me volví Pero qué buena lección, cariño Por poquito me morí Con gusto le voy a dar El chance otra vez que se muera por ti Dime tu amor En la oscuridad En la oscuridad No me mires Con deseo Que alguien puede sospechar Lo que tan celosamente Hemos sabido Hemos sabido Guardar Como un ladrón Me robará Anochecer Dime tu amor En la oscuridad Dime tu amor En la oscuridad Solo tú y yo Y la eternidad No me toque No me toque No me toque No es el momento Hay que esperar Que en la sombra Que la sombra Que la noche No se envuelva Más y más Como un ladrón Me robará Anochecer Dime tu amor Dime tu amor En la oscuridad Y al salir el sol No me deses más Dime tu amor En la oscuridad Cuando se vuelve el sol Cuando se ponga el sol Dime tu amor En la oscuridad Dime tu amor Y al salir el sol No me deses más Dime tu amor Dime tu amor En la oscuridad Con el espíritu Y la eternidad Dime tu amor 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 Ayer alguien comentaba que te había alcanzado a ver Buscando nuevas conquistas, buscando a quien convencer Me dijo que te pintabas cual octava maravilla Oasis en un desierto, lo mejor que había en la vida Y sentí pena de la que un día a ti te llame mi amor Y me alejé sonriéndome y diciéndome La que no te conozca, que te compre, la que no sepa nada Engañala, la que esté en turno cojela De tonta ya verá, ya verá lo que va a pasar Que conozca tocar, de sorpresas de las que solo se pueden sacar Mentiras por montones y caretas que poco a poco te vas a quitar Que te compre Ve preparando la escena Para la que no te conozca, que te compre, la que no sepa nada Engañala, la que esté en turno cojela De tonta ya verá, ya verá lo que va a pasar Que conozca tocar, de sorpresas de las que solo se pueden sacar Las mentiras por montones y caretas que poco a poco te vas a quitar La que de ti no hay oído Que te compre Que esa puedes engañar Que te compre Va a expresar el mundo entero Que te compre Nada le vas a dar Que te compre 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 Entró sigilosamente y miró a su alrededor Vio que estaba sola, muy sola mi vida y su plan desarrolló Me cautivó con su risa, con su voz me enamoró Cautelosamente, implacablemente mi corazón se robó Y me contaron después que soy la número 100 Ladrón de corazones, dime con qué permiso Te atreves a adueñarte de lo mío Ladrón de corazones, te robas mi cariño Y anotas en tu lista un nombre más ¡Uh! ¡Uh! Música Y anotas en tu lista un montón de cosas ¡Uh! 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 Y anotas en tu lista un montón de cosas al fin, mientras más engaños, mientras más mentiras, mientras más placeres, más vas a sufrir, todo te saldrá al revés, no tendrás ni una ni cien, ladrón de corazones, dime con qué permiso, te atreves a adueñarte de lo mío, ladrón de corazones, dime con mi cariño, te robas mi cariño, y anotas en tu lista, mi nombre más, ladrón de corazones, dime con qué permiso, te atreves a adueñarte de lo mío, ladrón de corazones, te robas mi cariño, y anotas en tu lista, mi nombre más, ladrón de corazones. No te vayas, mi vida. Acércate mi amor, mi deseo por ti es tan fuerte, que pierdo la razón, vuelve a mi cama, hazme el amor, hazme el amor, ti que me amas, con gran pasión. Ven, abrázame mi amor, no mires el reloj, no quiero que te vaya, ven, que empieza a amanecer, caliéntame la piel, caliéntame la piel, y el alma, ven, repíteme por Dios, que aquí en tu corazón, mi amor es el que manda, ven, que sola quedaré, y ya no viviré, moriré, si tú me faltas. No te vayas, mi vida. No te vayas, mi amor, no me dejes mi amor, mi deseo por ti es tan grande, que pierdo la razón. Vuelve a mi cama, hazme el amor, hazme el amor, ti que me amas, con gran pasión. Ven, abrázame mi amor, no mires el reloj, no quiero que te vayas, ven, que empieza a amanecer, caliéntame la piel, y el alma, ven, repíteme por Dios, que aquí en tu corazón, mi amor es el que manda, ven, que sola quedaré, y ya no viviré, si tú me faltas. No te vayas, mi vida. 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 Gracias por ver el video.